¿Qué es el trastorno bipolar? Hace 21 años exactamente. Pues me gustaría que nos hablases a todas las personas que están viendo este vídeo de los síntomas que tuviste en ese momento, cuando tenías esa edad en la que se te diagnosticó trastorno bipolar. ¿Qué síntomas te aparecieron? Pues mira, Fernando, el primer síntoma que me apareció a los inicios de la enfermedad en la adolescencia con 19 años, el primer síntoma que dio Diana en lo que era la enfermedad era una disminución de la necesidad de dormir. Yo dormía a lo mejor dos horas al día y a pesar de no descansar, tenía sensación de no estar cansado. Tenía una disminución de la necesidad de dormir. Otro de los síntomas estaba con hostilidad, o sea, enemistad, rivalidad, todo lo que significa hostilidad, ¿no? ¿Qué te llevaría a peleas, me imagino? Peleas con la familia, peleas con mi entorno, con compañeros de trabajo. Yo fui 12 años vigilante de seguridad, trabajé en la empresa de securitas y me iba bien. Lo que pasa es que, claro, por las causas de la enfermedad, bipolaridad, causas bajas de 4 y 5 meses, evidentemente, por ingresos hospitalarios y todo eso, me enfadaba con personas de la calle, de mi entorno, de mi familia. Me da cosa decirlo porque está mal, pero claro, hay que entender que estaba, no razonaba, perdón, no razonaba y le pegué a mi madre. Le pegué a mi madre. No un gran golpe, sino nos peleamos. Ella me hizo un rasgo aquí para que no saliera a la calle, en el brazo. A mi padre estábamos en una cafetería y me estaba diciendo que yo estaba delirando y que yo, como estaba descompensado con la enfermedad, le tiré un paquete de cigarros a los pies de él. Mi paquete de cigarros a los pies de él. Y él me lo perdona y mi madre me lo perdona porque saben que son síntomas propios de la enfermedad. Y ya yo seguía con los síntomas hasta que me dio un síntoma psicótico. Estaba con manía persecutoria, que me perseguían gente, que la gente me quería hacer daño. No me fijaba de nadie. Iba a coger un autobús, una guagua, como decimos aquí en Canarias, una guagua. Me pensaba que todo el mundo estaba en contra mía, que yo nunca tenía razón de nada. Yo gastaba dinero compulsivamente. Me quería comprar tres coches, cuatro coches, cinco coches. Iba a todos los concesionarios de coches a comprarme coches porque quería tener seis coches en la puerta de mi casa. Compras compulsivas en el Corte Inglés, compras compulsivas en Carrefour, compras compulsivas en... Tuve una serie de deudas, la verdad que sí. Tuve una serie de deudas. Tengo una amiga que trabaja en el 112 de emergencias, ¿no? Y me dijo, Samuel, me mandó un WhatsApp, me dijo, Samuel, hay un chico como tú, con trastorno bipolar, que acaba de llamar a emergencias a la madre porque se compró 12 móviles, 12 móviles. ¿Para qué quiere 12 móviles? ¿Había alguna otra cosa que notases como muy exagerada en aquel momento? ¿Exagerada? Yo creo que lo más exagerado que yo veía era que yo no dormía en seis días, nada más que apenas dos horas, y me levantaba con una energía, con una ganas de hacer cosas, con una fuga de ideas. ¿Sabes lo que es la fuga de ideas, no? Pues con fuga de ideas, con ganas de montar negocios, de montar cosas, y siempre... Esos son los síntomas, los síntomas. ¿Y a nivel de comportamiento, a lo mejor, de tu relación con las drogas, o con la sexualidad, o algo así? Te explico, te explico. Con las drogas nunca he tenido problemas porque nunca he tomado drogas, no tomo alcohol tampoco, nada de alcohol. Pero, desgraciadamente, y lo estoy dejando, el tabaco, fumo tabaco con frecuencia, con habitualidad, pero eso es algo que se puede quitar fácilmente, con voluntad. Pero sí fumo tabaco con frecuencia. Y respecto a la sexualidad, el líbido se me vio aumentado, aumentado. Tenía diferentes parejas sexuales, y tomaba mis preocupaciones con preservativo, por supuesto, pero tenía múltiples parejas sexuales. Y, bueno, se me hospitalizó durante veintidós días en la UIB, comunidad de entrenamiento breve, aquí, del hospital de Dr. Negrín, en Gran Canaria, para un poco regular lo que es el sueño, para la ansiedad, para la psicosis, y en veintidós días me dieron a la alta. O sea, salí bien, pero como era un hombre joven, Fernando, pues yo, por desconocimiento, que ahora, con 40 años que tengo ahora, tengo unos conocimientos súper avanzados sobre el trastorno bipolar. Yo tengo una página en Facebook, que luego, diremos la página que es el nombre, para que las personas puedan contactar conmigo. En ese desconocimiento de la enfermedad, yo dejaba de tomar la medicación, porque decía, yo me encuentro bien, me encuentro estable. Mamá, a mi madre, mamá, yo no me tengo por qué tomar el litio, porque el litio es un componente muy importante en el trastorno bipolar, que regula el estado anímico. Pero, ¿qué pasa, Fernando? Yo me veía que me veía bien, y digo, ¿para qué me voy a tomar esta medicación? Si yo estoy bien. Pero era consciente del problema, ¿no? Claro. Tuve unos tres o cuatro ingresos posteriores, hasta que ya aprendí, y dije, o la enfermedad acaba conmigo, o yo la mantengo a raíz. Con 19 años, que te llegue un psiquiatra cuando te dan al alta del hospital. Samuel, tienes un trastorno bipolar, yo no sabía ni lo que era eso. Y mucha gente no lo sabe, aún hoy en día, eso es lo peligroso, ¿no? Y me dicen, tienes que tomar esta medicación de por vida. Y eso para mí fue una carga emocional increíble. Increíble, porque claro, imagínate que yo con 19 años tomo una medicación, y una de las peores cosas que tiene la medicación, Fernando, es que, no sé si te habrás dado cuenta que tengo como un gesto en la boca, que se metió a la izquierda, y el parpadeo es involuntario. Te habrás dado cuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso significa, en psicología se llama disinencia tardía. Disinencia de movimientos involuntarios, significa movimientos involuntarios y tardía de demorada. Porque eso se me ha creado por yo tomar tantos años medicación psiquiátrica. Pero sí, estupendo, estoy estupendo. Y lo que también quiero hablar, Fernando, en lo que es la bipolaridad, por lo menos el tipo 1 que es el que yo padezco, aunque también he estado mixto y depresivo y psicotímico, la psicotímica significa que el paciente tiene en un mismo día variaciones entre la depresión y la euforia. ¿Y eso te ha sucedido? Sí, sí, sí. Por ejemplo, con desvinculaciones o rupturas sentimentales. He estado depresivo porque mi pareja me ha dejado, porque no aguanta la enfermedad, porque no entiende la enfermedad. Cuando sabemos todos que esta enfermedad, con una medicación correcta, acudiendo a consulta, durmiendo por las noches, se puede llevar a la raya y eres una persona totalmente normal. Mira cómo yo hablo aparentemente, hablo con razón. Tengo muchas amistades, tengo muchas amistades que me aprecian, que me quieren, que saben que tengo tazón bipolar, me aceptan como soy, como soy. Y cuando yo me veo, Fernando, que pasan dos noches, que no duermo, al tercer día me veo a la unidad de salud mental y le digo, mire, llevo dos noches sin dormir. Esto es una señal, la primera señal de una descompensación psíquica. Y me estaba diciendo, me estaba diciendo, Fernando, que ahora recién me iré a la memoria, que diferencia entre la ciclotimia y el trastorno bipolar tipo 1, que es el monólogo que yo padezco, ¿no? Correcto, eso es, sí. La ciclotimia es un trastorno en el cual el paciente está o muy eufórico o muy depresivo en el mismo día. Luego está el trastorno bipolar no especificado, que es cuando el paciente tiene síntomas del trastorno bipolar, pero no se le reconoce como trastorno bipolar. Por eso se le denomina trastorno bipolar no especificado. Y luego está el tipo 2, que no hemos hablado de ello, que es el depresivo. Hay un alto porcentaje de suicidios, intentos o ideas o indicios de suicidio. Hay tres tipos, ideas, intentos o indicios de suicidio. Estamos hablando de la vida de una persona, Fernando. Están desesperanzadas, están con falta de motivación, están con sentimientos de culpa. Tú en la actualidad estás estable. ¿Cuándo empezaste a tomar medicación que te facilitó el estar estable de manera continuada? Pues un médico psiquiatra del hospital Negrín propuso antipsicóticos pinchados una vez al mes, que te hacen efecto de un mes. Pinchados en las nalgas o en el hombro. Una vez al mes. Existen el apilifi, el septión y una serie de medicamentos que se llaman así, de ese nombre. Es un antipsicótico que te evita tomar medicación y te cubre todo un mes o 28 días, que a los 28 días tienes que ir a la unidad salud mental y ponerte la inyección otra vez. Eso fue lo que creo que me ha estabilizado a mí. Y aparte, que yo he puesto de mi parte, tomando mi medicación, durmiendo. Algún sábado me voy de fiesta por ahí, pero bueno. Me decías que hace tres años rompiste una relación de pareja. No sé si has tenido otras relaciones de pareja a lo largo de tu vida. ¿Y cómo lo llevaban tus parejas? ¿Cómo llevaban el convivir o el tener una relación con una persona que tiene ese tipo de síntomas? Yo fui casado, yo me casé en el año 2001, tuve una niña preciosa que se llama Daria, que de aquí le mando un besito. Y eran peleas continuas, peleas continuas con todas mis parejas, porque yo me irritaba con facilidad. Y eso las personas no las aguantan. Me gustaría que, como paciente con trastorno bipolar, le dieses algún consejo a los familiares de las personas con trastorno bipolar. Sí, por supuesto. En el 99% de los casos, Fernando, la familia supone una implicación total con el paciente con trastorno bipolar. Es importante que no le reproches nada al paciente, que lo escuches, que le digas qué te preocupa, que le digas qué te parece si vamos al médico y pedimos ayuda. Mira, las familias no entienden la enfermedad, porque si tú te partes una pierna, Fernando, vas al traumatólogo. Claro. Si tú puedes ir del corazón, vas a un cardiólogo. Y nosotros, las personas con enfermedades mentales o patologías mentales que suenan mejor, vamos a un psiquiatra. Un psiquiatra es un médico. Nosotros no estamos locos. Nosotros no somos unas etiquetas. Somos personas como tú, como yo, como las demás personas, como los que pasan por la calle, como el frutero, como el que vende el pan y como todos. Somos personas con sentimientos, con corazón, con razón de ser. Entonces, las familias, lo importante que tienen que hacer es escuchar qué es lo que está transmitiendo el paciente y anotar en una diberta sus síntomas que observa la familia. Pues a las seis de la tarde se ha irritado fácilmente por una tontería. Pues me está durmiendo menos el paciente. Ya es un indicativo para que le digas, te invito a que vayamos al médico para ver mi hermano, mi familia. Yo estando un poco irritable, porque a veces la enfermedad es así, me irrito. Llevo el tiempo bien, ¿no? Pero bueno, mi familia me dice, Samuel, vamos al médico. Yo sé que tú estás un poquito subito. Vamos al médico y yo colaboro. Yo colaboro siempre. Pero cuando estás en fases eufóricas, colaboras cuando estás en fases depresivas. Pero cuando estás en fases eufóricas o maníacas, de tipo 1, no colaboras mucho con las familias. ¿Por qué? Porque te sientes bien. Eres una persona que te sientes creativa, que te sientes bien, que no te pasa nada. ¿Me explico? Supongo que habrá muchas personas que no reconocen que tienen el trastorno bipolar y que realmente sí que tienen ese tipo de sintomatología. Y como no lo reconocen, no quieren buscar ayuda médica. ¿Qué le dirías tú a esas personas que tienen esos síntomas de trastorno bipolar y que no buscan ayuda médica? Por favor, déjate ayudar, que de esto se salga. Se mantiene la enfermedad a raya con medicación y con psicoterapia. Muy bien. ¿Consideras que la psicoterapia puede ser una ayuda para el trastorno bipolar? Por supuesto que sí, y es uno de los más recomendables. Bueno, yo les diría que, sobre todo a las familias de esas personas, si no tienen familia, estamos hablando de un caso más grave, pero si tienen familia, que por favor la familia no es preocuparse por el paciente, Fernando, es ocuparse del paciente, que es muy diferente. ¿Me explico? Entonces, lo que yo recomiendo a esas familias es que tomen nota de los síntomas para que luego, ese papel, llevárselo a la psiquiatra o al psiquiatra, y decirle, mira, mi hijo, mi hermano, mi tío, tiene ese trastorno. O sea, la psicoterapia es muy importante para los pacientes con trastorno bipolar. Perfecto. Y la medicación, importante, a las horas correctas, si es necesario, pónganse una alarma en el móvil a las nueve de la mañana, despertarse con el móvil, medicación con el desayuno, por la mediodía otra alarma en el móvil, por la noche otra alarma en el móvil, para que se acuerden de la medicación. Es importantísimo. Muy bien. En la actualidad tienes una página de Facebook. ¿Quieres que hablemos durante unos minutos de esa página y así la gente que te escucha sabe dónde encontrarte también? Sí, por favor, y muchas gracias por publicitarla. Pues dinos cómo se llama la página, porque creo que es de una asociación que llevas tú, ¿verdad?, como presidente. Háblanos de eso. Bien. Yo, como te mencioné anteriormente, era vigilante de seguridad, y la seguridad social me ha dado por invalidez a su departamento y que no puedo trabajar en ningún trabajo. Por eso, eso fue en el año 2011, Fernando. Entonces, en el año 2011, ¿qué hice yo? Fundé una asociación, con secretaria, vocal, todo, ¿no? Con la intención de ayudar a los demás, con mi experiencia. Vas a Facebook y en buscar, pones cualquier nombre de cualquier persona, pones ATAB, 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 coma, asociación, trastorno afectivo bipolar. Es un poco largo, pero bueno, no se puede. Pues Samuel, muchísimas gracias por tu testimonio, por haberlo compartido hoy con todas las personas que están viendo este vídeo, esta entrevista. De verdad que valoro muchísimo el que hayas decidido compartir con todos nosotros tu sintomatología y también tu bienestar actual, gracias a la medicación, la psicoterapia que nos has comentado, porque muestra que las personas que tenéis un trastorno bipolar podéis tener una vida totalmente normal, como también has planteado en esta entrevista. Y eso va a ser una grandísima ayuda para todas las personas que están viendo este vídeo. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Fernando. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.